La indigestión es uno de los problemas estomacales más comunes entre la población mundial, que se produce cuando hay alguna dificultad o alteración con la secreción de jugos gástricos. Hoy te contamos cómo preparar un rico zumo de piña y papaya para aliviar las molestias. La molesta sensación de pesadez y dolor estomacal que se produce por la indigestión puede impedir que la persona siga realizando sus actividades con normalidad y, de no ser controlado, puede dar lugar a un problema crónico. En la mayoría de los casos, la indigestión se produce por una mala combinación de alimentos, comer muy rápido o en exceso, sin embargo, hay quienes la sufren como señal de una enfermedad, por una intolerancia alimenticia o por dificultades en su sistema digestivo. La buena noticia es que gran parte de ellos se pueden tratar de forma natural, aprovechando las propiedades de algunos alimentos y sin tener que someter el cuerpo a los químicos de los tratamientos farmacológicos. Por eso compartimos contigo la receta de un zumo natural de piña y papaya que, por su concentración de nutrientes, actúan como un calmante estomacal para combatir este trastorno. Combatir la indigestión. Tanto la piña como la papaya tienen importantes enzimas que impulsan el funcionamiento digestivo y estimulan la producción de jugos gástricos para que el proceso de digestión de los alimentos se dé con normalidad. . Beneficios de la piña. La piña es una de las pocas fuentes naturales de un grupo de enzimas conocidas como bromelina. Estas, al ser absorbidas en el organismo, tienen una acción anti-inflamatoria que bloquea los agentes que provocan inflamación. Es precisamente este nutriente el que apoya los procesos digestivos del cuerpo, facilitando el proceso de disolución de los alimentos y la absorción de los nutrientes. . Por su acción sobre el sistema digestivo, el consumo regular de este alimento está recomendado como un preventivo de diferentes problemas digestivos como la dispepsia, la gastritis o las úlceras, entre otros. . Beneficios de la papaya. . El principio activo de la papaya se conoce como papaina, un grupo de enzimas digestivas que se complementan muy bien con la bromelina de la piña para mejorar la digestión. . La papaina facilita la digestión de las proteínas, apoya su descomposición y su absorción, también apoya el metabolismo de las sustancias grasas que suelen ser de difícil digestión. . Al ser un alimento rico en vitaminas, minerales, fibras y enzimas, su consumo está recomendado para prevenir y tratar dolor abdominal, acidez, flatulencias y muchas otras molestias propias de la indigestión. . Receta de zumo de piña y papaya. . Teniendo claro cuáles son los beneficios tanto de la piña como de la papaya en el tratamiento de la indigestión, lo siguiente será preparar un zumo natural donde se mezclen ambos ingredientes para tener en una bebida su concentración de nutrientes. . Ingredientes. 1 piña pequeña. 1 rodaja de papaya. 5 cucharadas de stevia . Preparación. . Paso 1, pela y pica la rodaja de papaya. Paso 2, pela y trocea la piña. Paso 3, lleva todo a la licuadora y añade 5 cucharadas de stevia. Paso 4, bátelo todo. Cuando quede bien incorporado, sirve la bebida sin colar y tómala de inmediato para aprovechar al máximo todas sus propiedades. Se aconseja tomar en ayunas, ya que de este modo el cuerpo asimila mejor sus propiedades. . Además, por ser un zumo rico en agua, antioxidantes, fibra y otros importantes nutrientes, puede servir como un apoyo para quienes quieren bajar de peso. . Este zumo también es beneficioso porque. . Combate la retención de líquidos por su acción diurética. . Por su aporte de fibra le proporciona sensación de saciedad al cuerpo para impedir la ingesta excesiva de calorías. . Tiene una ligera acción laxante que evita el estreñimiento. . Como puedes notar, hay muchas razones para tomar este zumo de forma regular. . Por supuesto, lo puedes considerar cuando los síntomas de indigestión te empiecen a atacar. . No obstante, en este caso también es importante encontrar el origen de los síntomas, ya que a veces pueden ser una señal de alerta de un problema de salud que va más allá de lo digestivo. . En la actualidad el tratamiento contra la indigestión es muy variado y depende en gran parte del origen que desencadena los síntomas. .